Los dedos invisibles de un duende amanecido a un puñado de teclas se acercan a jugar y una acordeona blanca se llena de sonidos como si descendiera de lo desconocido el corazón del dueño para resucitar y así van desfilando muy suave en el teclado las dulces melodías que nunca morirán siempre al comienzo surge la tierna madrecita y luego como un potro salvaje que relincha retosa el gato moro pidiendo un zapucay El concierto se extiende hasta la medianoche hora en que el visitante se tiene que alejar como no halló en el cielo aquel blanco teclado y es para el rey un hijo que se crió en sus brazos lo seguirá buscando desde su soledad son varias las personas que vienen comentando que si a la verdulera la dejás sin guardar en las noches serenas según altamirano se rompe aquel silencio como si extrañas manos muy suave en su teclado se pone a ejecutar no te extrañes paisano si una noche cualquiera tu acordeón dos hileras se pone a resongar es el propio maestro que llega de visita y envuelto en el misterio que lo trajo a la cita al reino de los cielos de nuevo volverá y y y y y y Gracias por ver el video.